Aquí con el padrino, el zombie, el galáctico de los sonidos aquí en Nueva York. Más que nada, hoy le estamos haciendo una pequeña entrevista, ya que pues debido a los grandes amigos de Guerrero, de Maraca, que han querido saber desde qué inicio, desde qué año se inició los sonidos sonidos. ¿Qué es lo único que me gusta saber? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más, qué año? ¿Cómo se inició el sonido? El sonido zombie empezó, bueno, no sé que la cine empezó con los sonidos, no sé que la música. Yo nací, no me gusta, desde México, o sea, un audio que yo traía en el alma. Yo me gustaba mucho lo que es ser sonido, la música, de todo corazón, o sea, no yo no lo sé. Después de ahí, pues, ahora sí que, como me viene por Nueva York, tú sabes que ahí me, pues, me dice la cosa. ¡Ya! Para Nueva York, ahora tengo, ahora sí que, gracias a un grupo que se llama Grupo Clase 3. Gracias a ellos, que se llama Almero Homero Bernabé Gutiérrez, que les está viendo en la calle de casa, en la ciudad, en el grupo Clase 3. Entonces, gracias a ellos, aprendiendo que es igualizar, poner audio, y con respeto, la verdad, mi respeto a la señora Valeria Gutiérrez, un audio chingo que te pone, y respetos, lo compras a ellos. Por eso, por eso, gracias a ellos. Bueno, banda sonidera, como ya saben, ya tienen su respuesta a cómo empezó el inicio de sonido zombie, el Galactus de los Sonidos, aquí en Nueva York. Ahora, la banda quiere saber, ¿a qué se debe ese sample que tú pones? Sonido zombie es otra cosa, ¿a qué se debe? El sonido zombie es otra cosa, eso que hago, lo inventé, que me pasó, porque muchos sonidos ponen casi, se dan cuenta de los mismos samples. El ambiente igual para ellos es casi lo mismo. Yo la verdad no, yo puse a poner algo diferente con el sonido zombie, es otra cosa, porque inventar más que nada, muchos piensan que el sonido zombie dice, es una cosa porque se cree mucho, o quiere sentir más, nada que ver, sonido zombie, cuando dice sonido zombie es otra cosa, es porque algo que inventé el corazón, me diga muy diferente a otros sonidos, porque yo hago mi ritmo, hago mi estilo, y como yo siempre he dicho, si a veces uno hace soporte las palabras, y algo sonado, y algo sonido, no es por copiar, no es por copiar, simplemente es de que, lo pago a hacer algo diferente, algo diferente para la banda, algo diferente para mi público, algo diferente para la banda, que siempre manda los sonidos a mi estilo, porque es porque todos tienen su estilo de manejar su sonido diferente, por eso yo dije, el sonido zombie es otra cosa, por eso me salió, para que yo no se me falca otra cosa, ustedes lo han visto, ustedes lo han visto, me decía, ya tengo eléctrico de la receta, aquí también hay cosas que yo faltan, y toda la ganancia que faltó, aquí está Bajavi, ya sabéis, pero por eso me digo, el sonido zombie es otra cosa, porque quiero transmitirle otra cosa a todos mis culos, no lo mismo de simple, o decir, no, pues que le voy a coger, no, 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 yo soy otra cosa, como siempre digo, pero siempre tanto para mí, pero para la banda, que es el público, sin ello no somos nada. Pues bueno, Manda Sonidera, ya quedó claro, en punto de que ustedes, más que nada, querían saber, a qué se debe, o cómo surgió, el sample de sonido zombie, es otra cosa, ya aquí, mi padrino zombie, les dijo, en qué consistió todo eso, y más que nada, sabemos que usted es nuestro padrino, pero más que nada, queremos hacer, que lo haga oficial, que nos dé unas palabras, unas recomendaciones, que nos aconsejan nosotros, a todos los suscitados, los reyes del éxito. Más que nada, esto es el consejo, y esta palabra van de corazón, para ti, Dani, para todas las partes, a mí, los reyes del éxito, Javi, a ustedes los conocí, de buena manera, como un buen plan, como buena persona, más que nada, humildes, como digo, de rancho, de narco, y 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 de narco, yo la verdad, vengo de rancho, como yo digo, yo me siento orgulloso, de arco de guerrero, de patria de guerrero, ahora como yo, lo voy a repetir, yo apoyo a todos, como te voy a repetir, un principio, hijo, yo apoyo a todas, las organizaciones, publicistas, todo, Rani Records, me dijo, ¿sabes qué? Padrino, yo quiero asumir, yo quiero que sea mi padrino, yo te dije, acuérdate, con mucho orgullo, con mucho respeto, es un honor para mí, ser padrino de ustedes, si ustedes me tomaron en cuenta, primero, por su amistad, y tú no sabes, Dani, nunca me compraste, con rolas, nunca nada, la amistad llegó de corazón, eso es lo que pueden decir, esos cabrones, apoyaron su principio, nada de rolas, y esos deseos, con el tiempo, bueno, pasamos sus rolas, por trabajar, las exclusivas de ellos, pues simplemente, una humildad, una bestia de corazón, que eso lo creemos, cuando tú, como el papá, todos, exactamente, los reyes, vienen de la humildad, y lo que más cuenta, entonces, la verdad, y yo como digo, te lo acuerda, que sí, rey y rey, ilécito, pues aquí están, los meros originales, y mi respeto, para ellos, porque van trompando, desde pequeño, como yo siempre he dicho, desde pequeño, desde abajo que empecemos, aquí estamos, yo también soy una persona, migra, y vine desde abajo, no, pues más que nada, gracias por su apoyo, y más que nada, por darme su amistad, padrino zombie, pues más que nada, el honor, y en presentación, de todos los reyes, del éxito, los que marcan la diferencia, en Oaxaca, Guerrero, yo sé, y los que se encuentran, en Guerrero, en Oaxaca, y aquí en Nueva York, hoy, nos tomamos la molestia, de traerle un regalito, para usted, ya que pues, nos ha apoyado, y pues, créanme que pues, aquí está, aquí está, aquí está, siempre, siempre, zombie, galáctico de los sonidos, siempre, marrío, ahí está, en honor, de los reyes del éxito, quedamos de esta playera, mira, aquí está, reyes del éxito, bienvenidos, en nombre de los reyes del éxito, nos aventamos, desde la madre, a representar a nuestra organización, los reyes del éxito, y a representar, a los reyes del reyes, al sonido zombie, que nos siempre, nos ha apoyado, nuestra gente, ahí va, ok, siempre aquí andamos, siempre aquí andamos, va para, va para, para Facebook, para toda la banda, mis llegados, y más que nada, próximamente, queremos ver la playera, pues, acá, aquí en Sport Bar, con el padrino, galáctico, espero que me quede bien, esperemos, esperemos, esa es nuestra talla, siempre, ahí está, los reyes del éxito, ahí está, ahí está, a huevo, siempre el rey de los éxitos, el sonido zombie, está con nosotros, a huevo, siempre está presente, está, el galáctico de los sonidos, sonido zombie, es nuestro rey, y esto se va bueno, pues, hasta Guerrero, toda la gente de Oaxaca, toda la gente que nos apoya, Puebla, Salirito, que también nos está apoyando bastante, nos están escuchando, gracias a todos por el sudo, y aquí estamos, apoyando a los maxi, así que un cordial saludo, a todos los que están conectados, igual de, los amigos del padrino, de los zombies, los amigos míos, cuídense mucho, y ahí está, se ve bien, y hasta la próxima próxima, cuídense el sonido zombie, el padrino de los redes del éxito, de aquí en Nueva York, vale, gracias, 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 gracias,